Yo no he tenido cómics, cuando era pequeño no había cómics en casa, yo soy un lector tardío, a los 17, 18 fue cuando me leí mi primer cómic. Hice un número de Batman Eternal y a partir de ahí sí que ya empezó el trabajo regular en DC. Hice Batman Eternal y luego tuve la oportunidad de crear un personaje para DC que se llamó Doomet, tres números en Rehobut Arsenal y luego ya tuve la suerte de que confiaran en mí para el relanzamiento de Nightwing, que es lo que actualmente estoy haciendo. Había hecho hazañas bélicas, un biopi de Mi Winehouse, una historia de Julio Verne para Francia, algunas cosillas para Marvel también. Yo disfruto mucho con la tinta, por ejemplo, es algo que pasa que curiosamente cuando vas mal del tiempo es lo primero que se sacrifica. De un tiempo acá estoy descubriendo un poco trabajar en digital. Los plazos en EEUU son muy cortos, por eso a veces no me da tiempo hacerlo todo como me gustaría, que sea en papel, colocando tramas. Es una mezcla de sensación entre lo que te digo, el orgullo, es decir, lo he hecho yo y miles de personas lo están viendo. Podría estar mejor, siempre esta cara podría haber quedado mejor, esta composición podría ser más original. Es un trabajo que se hace muchas horas y para mí, si no disfrutase, carecería de todo sentido. O sea que siempre que me lo preguntan lo digo, el sueño o la meta es seguir disfrutando como siempre de esto. ¡Gracias!